Pero en ese mismo día tuve yo un encuentro con Shaggy Man para fusionar una música que voy a hacer. Entonces hicimos el trato todo y luego ya él me dice, tengo hambre, me dice, quiero comer algo. Yo también le digo, estoy en lo mismo, vamos a comer una pizza y es ahí donde me lleva y ahí es donde él pide también el vino. ¿Y qué pasó después de eso? Sí, escucha, luego él, yo estaba, Magalio, aunque no me puedas creer, yo estaba con la cabeza bien caliente, estaba molestísima con car, estaba bien molesta. Y Shaggy Man me pregunta, y es lo mismo que siempre me pregunta el público, ¿es cierto que estás con car o solamente estás por trabajo? Y él hizo la misma pregunta y yo le digo, bueno, pues piensa lo que quiera. Ah, sí, pero ¿qué le has visto al gringo? Y así, Magalio, te juro que yo estoy, fue algo imprevisto. ¿Besaste al Shaggy Man y de ahí qué hiciste? ¿Te fuiste con él o no? No, yo, 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 él me acompañó a mi casa, pero no, no pasó más nada, o sea, fue algo imprevisto, algo que yo no, no, no estaba planeado. ¿Quieres volver con car? Sí, Magalio, sí, car, perdóname, car, yo sé que todas esas llamadas me pusieron, me trastornaron. Es que siempre es lo mismo, car, no sé, a veces no sé si pedirle perdón, es que es una cosa que ya, yo misma a veces no soporto, yo pienso que eso ya va a parar, va a parar, pero nunca lo he visto yo bien ni nada. Yo sí he recibido, he recibido llamadas de chicas que, amigas, nunca fueran chicas mías o nunca teníamos ninguna relación sentimental alguna. Es una chica con quien viví en los primeros días cuando salí del cárcel. El único lugar que me quieren ayudar. Y ella te llama. Ella sí me llama, y como ella está estudiando en inglés y cuando yo recién salí yo no hablé español. No, pero ella le da órdenes. ¿Cómo qué, por ejemplo? Así, por ejemplo, car, anda al messenger que estoy hablando allí. Y él va al messenger. Y él va. De repente se siente muy agradecido con ella porque le tendió la mano cuando él no tenía a quien lo ayudara. Sí, pero ella, a veces ya me yo contesto el teléfono, pásame con car. No, yo también he tenido personas que me han ayudado, Magali. Pero no por eso estoy bla, bla, bla con ellos. Y faltándole respeto a car. El car mismo sabe.